Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Mi nombre es Gabriel y este es el episodio número 5 de Pimiércoles. Una serie que se transmite por Cosas del Jardín, donde te voy mostrando cómo va evolucionando el cultivo de mis pimientos, de mis chiles y de mis ajíes. Estoy recibiendo muchísimas consultas por Instagram sobre las evoluciones de los distintos pimientos que tienen ustedes. Ya sabes, si tenés una cuenta pública, haces una historia pública, pones arroba Cosas del Jardín, hashtag Pimiércoles, y si me hacés la consulta el miércoles yo te la respondo. Me están preguntando un montón de cosas, todos me preguntan lo mismo, así que en este episodio hago un resumen de las 7 preguntas que más me hacen sobre el cultivo de pimientos. La primera pregunta que me hacen y que la respondí varias veces en los videos es ¿Cuánto tardan en germinar las semillas de pimiento? Las semillas de pimiento, de ají y de chile, tardan entre dos semanas y un mes. La mayoría puede tardar un poquito más. Dicen que cuanto más picante es el pimiento, más tarda la semilla en germinar. Pero bueno, eso va a ser tu experiencia, después me contás. Para plantar en tierra, definitivo, el pimiento, son dos cosas que tenés que tener en cuenta. La primera es climatológica y la segunda es propia de la planta. Climatológica tiene que hacer calor. Si todavía hace frío y la tierra está fría, la planta de pimientos no va a desarrollarse bien, se va a atrofiar. Entonces te conviene tenerla todavía en maceta y si hace mucho frío ese día la entras. Además, si caen heladas, la helada la puede matar a la planta, la va a reventar en realidad. Así que mejor tenerla adentro hasta que pasen las heladas. Y respecto a la planta en sí misma, yo esperaría que tenga 5, 6, 7 hojas para trasplantarla. Porque así, si es muy chiquita la planta, es muy vulnerable a plagas, a un viento fuerte. Entonces es mejor tenerla, cuidarla y paciencia y después cuando ya esté bien la planta, la trasplanta. El pimiento es mucho más sensible al calor que el tomate, por ejemplo. Se quema. Le pasa que si le pega muy fuerte el sol, la piel se lastima y es como que se pudre. Entonces yo no le daría al pimiento más de 8 horas de sol y preferentemente trataría de que reciba sol de mañana. Si no podés hacer eso y recibe más horas de sol, bueno, una bendición para vos, pero si recibe más horas de sol, el sol es muy fuerte. Te conviene poner arriba una media sombra, una malla sombra, como le dicen, para protegerlo del calor y del rayo de sol intenso. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, los voy a plantar, acá tengo las habas que ya las estoy sacando. Yo, del lado norte, que es donde me pega el sol a mí, en el hemisferio sur, estoy poniendo tomates y atrás de los tomates voy a poner los pimientos. En realidad voy a poner los pimientos donde están las habas. Entonces los tomates le van a hacer sombra a los pimientos y así van a estar un poquito mejor. Acá hay opiniones encontradas. Yo, por ejemplo, en los tomates soy de la escuela de que hay que podarlos y en los pimientos no considero necesario que se poden. En todo caso, la gente que poda los pimientos no le saca los chupones como un tomate, sino que lo poda para que se vaya haciendo cada vez más arbusto. Sería como cuando podás la albahaca, viste, que la podás para que se ramifique más. Eso es lo que hace la gente. A mí me parece que todo eso va a terminar retrasando el crecimiento de la planta. Pero bueno, esas son las dos escuelas. De ninguna manera tenés que deschuponar un pimiento. Eso sí, que te quede claro. Si la planta es bajita y muy arbustiva, no necesitas un tutor, sobre todo si los chiles son pequeños. Ahora, si vos estamos hablando de un pimiento morrón o de un chile poblano, que son ajíes grandes, entonces, en ese caso sí te conviene entutorarlos, porque si no, el peso del fruto va a quebrar la rama, con cualquier viento fuerte que pueda haber. Incluso en esa situación, el tutor que pongas no es un tutor de 3 metros, como ponemos en los tomates, sino que son tutores bajos, de 1 metro y medio como mucho. ¿Puede haber polinización cruzada en los pimientos y plantos pimientos de distintas variedades? Preguntón. Tanto el pimiento como el tomate y la berenjena se autopolinizan. La flor apunta para abajo y la polinización se da por caída del ponen al estigma, digamos, y entonces habría poco riesgo de polinización cruzada. Pero la polinización cruzada se da. Hay un mito que dice que si vos pones pimientos dulces con pimientos picantes juntos, los pimientos dulces te van a quedar picantes y los pimientos picantes no te van a quedar tan picantes. Bueno, eso no es así. En realidad el fruto va a tomar la genética de la semilla madre, digamos. Lo que va a pasar es que la semilla de ese fruto puede ser que te dé pimientos con esa situación, no tan picantes o iban a ser dulces y son picantes. Entonces, si vos estás comprando semillas y plantas los pimientos y no vas a guardar semilla, entonces podés plantar todos juntos que no vas a tener problema. Si te vas a quedar con, si te querés quedar con la semilla, entonces deberías espaciar las distintas variedades 100 metros para evitar cualquier tipo de riesgo. Así que, bueno, está en vos y en tu experiencia qué querés hacer. Bueno, con esto espero haber resuelto las grandes dudas sobre este cultivo. Yo acá te voy a dejar una ventanita con la lista de reproducción de todos los videos de Pimiercoles para que los maratones y acá te dejo el botón de suscripción a Cosas de Jardín. Si te gustó este video, suscríbete, ponle like, activá la campanita que te va a dar un montón de suerte. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.